Hola, hermosos, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que les haya ido muy bien el día de hoy en clases, que hayan terminado todas sus actividades para que después pudieran jugar y divertirse y descansar también. ¿Cómo estás, Gemma? Hola, Miss Yaya. Muy bien, muy contenta porque hoy trabajé muy lindo. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Trabajé tanto y tan lindo y tan bien que todo, 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 todo me salió muy bonito. ¡Qué bueno, Gemma! Me da mucho gusto. ¿Y qué dijeron tus maestros? Estaban muy contentos porque fui la primera que terminé mis actividades de la escuela. Me da mucho gusto. Así debe de ser. Así nosotros también. Recuerden, les recuerdo la palabra de la semana. La palabra es... Pro-crasti-nar. 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 Recuerda, no dejar para después las cosas que son importantes hacer. Para esto, debes pensar. ¿Qué pasaría si no hago mi tarea? ¿Qué pasaría si no me baño? ¿Qué pasaría si no ayudo en casa? Muy buen consejo. ¿Qué te pareció, Gemma? ¡Súper bien, mis Yaya! De ahora en adelante voy a pensar muy bien en las consecuencias de no hacer primero mis responsabilidades. Muy bien, Gemma. ¡Qué bueno que aprendiste! Y ahora vamos a escuchar el cuento de hoy. ¿Les parece? Muy bien. ¡Vamos para allá! Fue el tigre despistado. Por Manuel Alonso e ilustraciones de Irene Blasco. Cuando nace un tigre, hay fiesta en la selva. Muchos animales acuden a conocer al recién nacido. Un tigre pequeñito no es un peligro para nadie. Pesa menos de un kilo y cabe en un zapato viejo. Después, con el tiempo, llega a medir un metro de altura y pesa 300 kilos. Al llegar a ese tamaño y peso, entonces sí es peligroso. Y la mayoría de los animales procuran no ponerse a su alcance. Por eso los tigres son animales solitarios. Pero cuando nació Fu, era más pequeño que el tigre más pequeño que había visto nadie. A todos les pareció un bebé muy gracioso. Tenía el pelo muy suave y aún no le habían salido las garras. Todos los vecinos acudieron a conocerlo. Muchos llevaban regalos y estaban contentos porque era la primera vez en mucho tiempo que nacía un tigre. Fueron el ciervo y la ardilla y la rana con su sombrilla. También la señora Osa, con una falda preciosa. Fue el señor elefante, con un traje muy elegante. El señor león y su mujer, con bonitos abrigos de piel. Y su pequeña Ojos de Miel, que también era un bebé. Los únicos que faltaban eran precisamente los padres del pequeño. Alguien dijo que unos cazadores los habían dormido con sus armas que producen sueño. Y se los habían llevado seguramente a un zoológico. Entre todos nos ocuparemos del bebé, propuso el señor elefante, que tenía un corazón tan grande como sus orejas. Bien dicho, entonces yo lo alimentaré, respondió la señora leona. Yo le enseñaré a correr, dijo el ciervo. Y yo a trepar a los árboles, añadió la ardilla. Yo lo cuidaré por las noches, dijo la señora Osa. Ese trabajo solían hacerlo en otros lugares los canguros. Pero en aquella selva no había ni un solo canguro. Yo le enseñaré a cazar, dijo la señora rana. Eso hizo reír a todos, porque la rana solo sabía cazar mosquitos y todo el mundo sabe que los tigres no cazan mosquitos. ¿Y cómo vamos a llamarlo? Preguntó alguien. En ese momento, el pequeño que era muy dormilón, se despertó y al verse rodeado de tantos animales, se estiró y hizo... Lo llamaremos Fu, propuso la señora leona. Pasó el tiempo y Fu creció protegido por sus vecinos. A decir verdad, creció pero poco. Pronto se vio que Fu nunca llegaría a ser un gran tigre de los que miden un metro. Si hubiese crecido mucho, los demás lo habrían dejado solo como hacían siempre con los tigres. Pero era tan pequeño que no asustaba a nadie. Él procuraba poner caras feroces y rugir como un verdadero tigre, pero lo más que conseguía hacer era... De modo que nadie lo tomaba en serio. Ojos de miel, la joven leona, era mucho más alta que él. En la selva ya no quedaba ningún otro tigre con quien poder compararse. Aún así, todos sabían que llegaría un día en que Fu se volvería peligroso y entonces estaría solo para siempre. Porque nadie se atrevería a acercarse a él. Fu vivía preocupado temiendo que llegase aquel momento. No quiero quedarme solo, le confesó a su amiga Ojos de Miel. ¿Qué podría ser? Pide consejo a la bruja coruja, le indicó Ojos de Miel. Ella lo sabe casi todo. Fu comenzó a buscar la casa de la bruja coruja, pero nadie parecía saber exactamente dónde estaba. Está en el campo, decía uno. Entre las hierbas, decía otro. En las rocas. En una cueva, decía otro más. La bruja coruja vive en un árbol, dijo la cigüeña, que había viajado mucho. ¿En cuál? Eso no lo sé. Fu se pasó mucho tiempo buscando a la bruja de árbol en árbol. Atravesó praderas y valles. Subió a las montañas, cruzó ríos y lagos. Por fin llegó a un gran bosque. Estaba muy cansado y pronto caería la noche. Así que se quedó al pie del árbol más grande. Dormiré aquí, se dijo. Mañana continuaré buscando a la bruja coruja. Como había hablado en voz alta, alguien lo oyó desde arriba. Una voz sonó en lo alto de la copa del árbol. ¿Quién anda ahí? ¿Es que una no puede dormir en paz? Perdone, estoy buscando la casa de la bruja coruja, dijo Fu. Yo soy la bruja coruja y esta es mi casa, respondió la voz. Fu miró lleno de esperanza hacia lo alto. El animal que le hablaba era muy raro. Era un ave no muy grande, con la cara en forma de corazón y ojos redondos. Una lechuza. Fu le explicó su problema. Le dijo que no quería llegar a ser un tigre peligroso porque todos lo dejarían solo. Y entonces la sabia lechuza, la vieja bruja coruja, empezó a reírse con todas sus ganas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo saber de qué se ríe? Preguntó Fu. Sí, de que eres tonto. ¿Te verás de figuras que alguna vez eras un tigre adulto? ¿Y no te parece raro que hasta ahora no hayas asustado nunca a nadie? Anda, vuelve con tus amigos y vive tranquilo. Nunca serás un tigre peligroso. ¿Por qué? Porque no eres un tigre, sino un gato. ¿Un gato? ¿Gato? Sí, gato. Te advierto que ser gato no está nada mal. Nunca intentarán casarte para llevarte a un zoológico. Serás libre y nadie saldrá huyendo cuando te vea. Solamente los ratones. Fu dio las gracias a la lechuza y volvió con los suyos. Y a partir de entonces empezó una nueva vida. La primera de las siete vidas que tienen todos los gatos. Y colorín colorado, este cuento se acabó. ¿Te gustó el cuento, corazones? Estuvo lindo, ¿verdad? Ah, que fue que pensaba que era un tigre y era un pequeño y lindo gatito. ¿Verdad, Gemma? Sí, muy lindo. Me encantó. ¡Uh, mis yaya! Bueno, pues ahora llegó la hora de ir a darle un beso muy grande a papi y a mami y un abrazote. Buenas noches y a dormir, que ya es hora. Y nos vemos mañana con otro cuento. ¿Estás de acuerdo, Gemma? Claro, nos vemos mañana. Les mando un beso y un abrazo muy grande. Los quiero muchísimo y los extraño un montón. Nos vemos mañana. Bye. Bye.